Música La gestión comunitaria ha sido un espacio que ha permitido formar a esos líderes empíricos que les ha permitido acceder a nuevos conocimientos, comprender los formatos en los que trabajan, por ejemplo, las administraciones para que mejoren su trabajo. Música La tecnología en gestión comunitaria es un programa adecuado para las personas que quieren trabajar con comunidades que están interesadas en servir de puentes entre las administraciones locales, municipales, regionales o nacionales y las comunidades para ayudar a satisfacer las necesidades que ellas tienen. Música Invito a todas las personas que estén interesadas o que ya tengan experiencia en trabajar con las comunidades, en trabajar con comunidades vulnerables también, a que se acerquen a la tecnología, a que conozcan el programa académico a través del sitio web del Colegio Mayor y se acerquen a la institución para que conozcan a los profesores, para que conozcan las instalaciones. Es un programa muy interesante, es un programa muy bello que toca la sensibilidad más profunda de los seres humanos. Música